Que lo que mi gente, bienvenidos todos a una nueva reacción chicos En el día de hoy vamos a estar reaccionando al partido del Barça contra el Rayo Vallecano Partido pendiente que tenía el Barça, eran los únicos dos equipos de la liga que tenían un partido pendiente Ya sabemos que este fin de semana no hubo jornada de liga española porque fue la final de la Copa del Rey Que por cierto la ganó el Betis al Valencia, creo que en penales El partido regular quedó 1 a 1 pero lo ganaron en penales Así que felicidades a los fanáticos del Betis que tenían tiempo Yo creo, no me acuerdo, lo último es que vi al Betis ganando una competición, alguna copa Así que felicidades por los béticos Pero centrémonos en el partido de hoy chicos El partido de hoy, la alineación va a ser Ter Stegen, Araujo, Eric García, Jordi Alba, Serginho D, Serio Busquets Gabi, Frenkie de Jong, Dembélé, Ferran Torre y Aguameyang O sea, alineación de lujo, obviamente por la lesión de Pedri y de Ansu no están Pero con lo que tenemos esta es la alineación de lujo Así que hay que tratar de ganar este partido para poder recortar 3 puntos más al Madrid Que ya prácticamente es imposible la liga Pero si nos sirve para despegarnos un poquito del segundo clasificado Que es el Sevilla, para tratar de tener la posición de Champions un poquito más asegurada Así que sin mucho más, espero que este partido vaya bien para mi Barça Que podamos ganar y podamos sacar esos 3 puntos Y espero a ustedes también que les guste el video Así que sin mucho más, vamos con la reacción del partido Creo que en el partido de ida Que se jugó en el estadio del Rayo Vallecano Perdimos 1 a 0, me acuerdo Que el gol lo hizo Falcao Radamel Falcao Cuando estaba en el principio de temporada Que estaba despuntando Falcao Que estaban marcando un montón de goles Bueno, fue en ese momento que nos hicieron el gol Una jugada ahí donde Piqué quedó como mal posicionado Todavía era entrenador Koeman, creo Quedó como mal posicionado ahí Y Falcao nos vacunó, chicos Así que espero que la historia de hoy sea diferente Arranca el primer tiempo, chicos Arrancó el primer tiempo Empieza atacando el Rayo Tirando el balón arriba Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, que pase Gol del Rayo Pero que están haciendo en la defensa Empieza dormido siempre Que están haciendo ahí en la defensa Le metieron un pase por arriba a la defensa del Barça Y bañaron a todos Y luego Teresten, que no para ni una Ay, ay, ay No sé qué nos está pasando en el Cagnou últimamente Qué nos está pasando en el Cagnou últimamente No lo sé, chicos Estamos sufriendo muchísimo el Cagnou No sé qué es lo que está pasando Pero píguenle ¡Araújo! Bien, 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 bien Se formó un rebusque ahí en el área, chicos Por lo menos terminamos la jugada en remate Por lo menos terminamos la jugada en remate Bien, 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 Araújo ahí Haciendo de delantero Como en sus viejos tiempos Vamos, vamos, vamos ¡Ay, Jordi! Bien, bien, bien Le pegó con la derecha a Jordi Alba Bien, bien, bien Hay que presionarlos, chicos Si están cometiendo error Hay que presionarlos Ese balón rozó el poste Bueno, el balón rozó el poste Madre mía Casi la clavan a escuadra a Jordi Alba Seguimos, seguimos Bien, bien, bien Pégale Dembélé ¡No! Se la comieron, chicos No puede ser Buena presión de Aguamellán ahí Dembélé no pudo marcar ahí Ay, Ferran No da una hoy, Ferran No da una hoy, Ferran, chicos Bien, bien, Gaby ¡Golazo! ¡No! ¡Ay! Yo había cantado Había cantado Había cantado Había cantado gol Había cantado gol Y era fuera de lugar Había cantado gol Y era fuera de lugar Balón que pegó en el poste de Gaby Vamos a ver aquí Uy, yo había visto ese balón adentro, chicos Pero si fue fuera de lugar después de Ferran Pero había visto ese balón adentro El remate de Gaby Lo había visto Y yo ¡Ay, Dios mío! Había visto Había visto el remate de Gaby adentro, chicos Pensé que había pegado en el poste Y había entrado Pero no, pegó afuera ¡Qué golazo iba a hacer Gaby, chicos! ¡Qué golazo iba a hacer Gaby! Y Frenkideion mete el pie ¡Ay! ¿Qué le pasa a Frenkideion esta temporada, chicos? No se juega como sin ganas Mete el pie ¡Ay, suavecito! ¡Ay! No sé qué le pasa a Frenkideion, de verdad ¡Vamos, Demelé! ¡Bien, Demelé! ¡Vamos, Demelé! ¡Claro que sí! ¡Pero suelta el balón, Demelé! ¡Falta el borde del área! ¡Falta el borde del área! ¡Pero tiene que soltar el balón, Demelé! Se acaba el primer tiempo Bueno, chicos Se acaba el primer tiempo Primer tiempo un poquito raro El árbitro no está pintando casi ni una falta Varias faltas las han hecho a jugadores del Barça Clarísimas, agarrones clarísimos Y el árbitro no saca ni una amarilla En fin Ya sabemos lo que pasa con estos árbitros de España El Rayo Ha hecho una sola jugada Que fue la del gol Donde combinaron muy bien por la banda Jordi Alba Metieron un pase por arriba Encima la defensa Serviño Desperdió su marca Y el jugador Álvaro del Rayo Definió muy bien Terestegen no para una tampoco Un balón que yo creo que podía parar Terestegen Pero no sé Terestegen últimamente como que reacciona lento No sé, no sé qué es lo que le pasa a Terestegen últimamente Con el balón en los pies Perfecto Pero a la hora de parar Que es lo que tiene que hacer un portero No sé qué le pasa últimamente a Terestegen El Barça Tuvo Me recuerdo En una jugada ahí Por la banda derecha Dembélé se revolvió Metió un centro bueno Aguameyan falló Eh El disparo Le quedó a Araujo Se dio la media vuelta Y disparó Pero a las manos del portero Y otra más que me recuerdo Fue la de Gabi Que canté pensando que era gol La clavó en todo el poste En la escuadra Gabi Pensaba que era gol Pensaba que el balón había pegado en el poste Y había entrado Y que incluso canté el gol Si lo pudieron ver ¿No? Pero Eh Después la jugada Se invalidó por fuera En lugar de Ferran Que le había quedado el balón Y poco más chicos Poco más En el primer tiempo Estamos muy espesos Con el balón No sé qué es lo que está pasando Eh Con el balón desde atrás No estamos saliendo muy bien Pero bueno Vamos a ver qué pasa En esta segunda parte A ver si podemos Ponerle un poquito más de intensidad Porque el Rayo está jugando Con una intensidad increíble En defensa Y no No estamos a la misma intensidad Que ellos ¿No? Hay que tratar de mover Ese balón un poquito más rápido Para poder desarticular La defensa del Rayo Porque están muy ordenados atrás Así que Vamos a ver qué pasa En este segundo tiempo chicos Bueno chicos El segundo tiempo A punto de empezar ya Hay cambio en el Barcelona Se va Sergiño Desde que estaba teniendo Un partido horroroso Meten a Araujo De lateral derecho Y Eh Ponen al Englet En la posición de Ligarcia Y me imagino que corren a Ligarcia A la posición de Araujo Así que Defensa de cuatro igual Pero con Araujo de lateral Para darle un poquito más De defensa en esa banda Porque nos estaban creando Muchísimos peligros Por esa banda chicos Le estaban ganando la espalda Fácilmente a Sergiño Des Vamos a ver Arranca la segunda parte Arranca el segundo tiempo Hay que hacer algo bueno Por favor Hay que hacer algo bueno Bien Pégale Jordi No Corner para el Barça Jugada clarísima Ahí de Jordi Alba La mandó arriba Pero fue desviada No Memphis La bloquearon Memphis Era buena esa Bien 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 Seguimos 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 Chicos Seguimos Bien Balón para Dama Madre mía Que para donde el portero Que rayo sacó Memphis Madre mía Que rayo sacó Memphis Ahí Me está gustando Memphis Desde que entró Chicos Que rayo metió ahí Madre mía Ahora se va a tirar al piso Pero párate Coño Y ahora Dica María Para Luz de John Hombre Párate de ahí No te hizo nada Bien Recuperación Dase la dama Bien Adama Mete un buen centro Ahí No No Adama No Cornel Hombre Era clarísima Adama Era clarísima Ahí Madre mía Para donde el portero Chicos Como Falla eso Dembélé Sacaron el balón Abajo de los palos Chicos Ay 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 Balón El último Que le queda Dembélé Ahí Chicos Y la sacaron En la línea Putos guarros Del rayo De verdad Se terminó Esta mierda Chicos Bueno Chicos Se acaba el partido Aquí en el Camp Nou Eh Victoria del rayo Que creo que le asegura La permanencia Seguimos nosotros En segunda posición De la liga Pero bueno Ya el partido Que teníamos Pendiente Lo perdimos Y bueno Si el Madrid Queda empate El domingo Ya gana la liga Ha sido un completo Desastre Chicos No tengo ganas De hacer Ni un tipo De análisis Solo Eh Les pido que le den like Al video Si les gusta Si les gustó La reacción Todo eso Estoy muy quemado Chicos Estoy Vengo muy cabreado De los últimos partidos Del Barça Vengo muy cabreado Chicos La chavineta Y todo esto Se está estrellando Pero bueno Es un proyecto Que va más A largo plazo ¿No? Pero bueno Chicos La verdad No tengo ganas Analizar nada Eh Nos vemos en una Próxima reacción Chicos Estoy Estoy mal Chicos Estoy muy cabreado Qué LDF Ol고요 Veo I Lo whereas No Yo Gracias por ver el video.